Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Aprender a Coser y hoy hablaremos de la canilla. Ok, a lo mejor esto es un poquillo más dramático de lo que esperabas, pero es que muchas de vosotras creéis que la zona de la canilla y el canillero es la más problemática de la máquina y realmente no. Solamente tenéis que conocer bien los pasos que tenéis que seguir y veréis como no es nada que tengáis que temer. Bien, lo primero que quiero recordaros es, como dije en el vídeo anterior, el proceso de costura, o sea, como la máquina cose, es simplemente donde ponemos la tela o las telas que vayamos a coser y hay dos hilos, uno arriba y uno abajo, que se van entrecruzando, haciendo como una especie de nudo, un cruce, y así es como la tela se mantiene fija. Bien, pues si viste el poso anterior, el hilo superior es el que se pone aquí en el porta hilo y el hilo inferior es el que va en la canilla. En este caso mi máquina es alfa, con lo cual yo tengo este portacanillas... No, portacanillas, no. ¿Canillero? ¿Canillero? Tampoco es canillero, es lo otro. ¿Caja de canillas? Caja de canillas. ¿Cajerillas? ¡Ay, canillas! Existen diferentes tipos de canillas, pero la mayoría de las máquinas usan una canilla universal, es decir, tiene una misma altura. Y no me refiero al material, sino a la altura de la canilla. El material del que está hecha, sea plástico o metal, da lo mismo. Vale, si no viste el vídeo anterior, quizás no sepas lo que significa la palabra devanar. Devanar significa enrollar. Entonces, esta pieza de aquí, que es el devanador de canilla, lo que hace es enrollar el hilo en una de nuestras canillas. También se le puede llamar cargar la canilla, pero es exactamente lo mismo, no son cosas diferentes. Bien, lo primero que tienes que hacer es poner el hilo que vas a usar para tu labor en uno de los porta hilos. Vale, por el lado que tiene el agujero, better. Lo pones aquí y como ves, el segundo porta hilos tiene un pequeño agujerito que se utiliza como para guiar el hilo. Que no es necesario, pero yo lo pongo siempre porque me parece que va como más directo. Entonces, ahora vamos a este pequeño tornillito que hay aquí, que es la guía, es la guía por la que vamos a devanar y simplemente lo que hacemos es, lo apoyamos en la hendidura que hay y giramos en la dirección al devanador. Ahora lo que vamos a hacer es coger una canilla, una canilla que tengamos vacía y la que vamos a utilizar para nuestra labor. Como ves, aquí la canilla tiene como una pequeña pestañilla que hace como si estuviera un poquito abierto ahí. Bien, ahí es donde meteremos el pequeño alambre que sale del devanador. Hacemos clic y ya se ha encajado. ¿Cómo se pone la máquina para devanar? Muy bien, normalmente en la mayoría de las máquinas, en el devanador, te da la posibilidad de hacer un deslizamiento hacia la izquierda. ¿Ves? Esto se mueve. Cuando está hacia la izquierda, perdón, es que estoy al revés. Cuando está hacia la izquierda, significa que la fuerza del motor va hacia la placa de la aguja, abajo. Pero si lo empujamos hacia la derecha, ahora mismo la fuerza del motor va al devanador. Es decir, que la aguja no subirá y bajará, sino que será esto lo que gira. En otras muchas máquinas que son un poquito más antiguas, ocurre que además de este movimiento, hay que hacer otro pequeño movimiento con el volante. Hay que sacarlo un poquito o algo así. Yo te recomiendo siempre que mire las instrucciones de tu máquina antes de hacer nada. Ok, pues una vez que tenemos la canilla echada hacia la derecha, o sea, el devanador con la canilla puesta echada hacia la derecha, el hilo que habíamos traído desde la guía, lo vamos a poner bien tenso y vamos a dar unos pequeños giros aquí. No mucho, tampoco hace falta, porque si no te van a ir más a mano. Unas cuantas vueltecitas y ya lo tenemos preparado. Ok, ahora simplemente sería encender el interruptor de la máquina y pisar el pedal. Intenta tener siempre una velocidad constante para que la canilla cargue bien. El siguiente paso, cuando ya la canilla está cargada, sería estar atentos al freno. Ok, como puedes ver, la canilla ahora está llena y en el momento que empieza a rozar con el freno devanador, tenemos que parar, porque esto significa que la canilla está en su máximo de hilo posible y si la llenáramos más, la canilla no entraría en el canillero. ¿Qué pasa? Que si no entra en el canillero, no va a girar bien, con lo cual vamos a tener problemas a la hora de coser. Así que una vez que la tenemos cargada, ya la podemos quitar. Quizás tengas una bobina de estas grandes para llenar la canilla, yo normalmente lo hago así, pero te habrás dado cuenta de que el agujero de aquí es demasiado grande porque este cono pues como que no es para ponerlo aquí y aún así quieres llenar tu canilla con este hilo. Pues te voy a enseñar un pequeño truco que es el que yo utilizo y es que tengo guardada el tubito de una bobina de hilo vacía y lo que hago es que lo pongo y esto lo que hace es evitar que haya tanto hueco aquí y que esto se mueva tanto. Se sigue moviendo, pero es un buen truco que suelo utilizar cuando necesito cargar canilla con las bobinas grandes. Bien, ahora que tenemos la canilla es el momento de meterla. Quitamos el cajetín extraíble y abrimos la puertecita para sacar el canillero. El canillero tiene una pestañita. Para sacarlo vamos a levantar la pestaña y ya estaría fuera. Ok, como ves este canillero está vacío. Te voy a explicar un poquillo sus partes. Este pequeño tornillo es el que regula la tensión de la canilla. Más adelante haré un vídeo explicándoos qué es la tensión y cómo podéis regularla. Ahora mismo vamos a limitarnos a meter la canilla. En este perno se introduciría lo que es el interior, el hueco de la canilla y por este pequeño huequito que hay aquí muy finito tendríamos que meter el hilo y luego lo bajaríamos haciendo un poquito de presión hasta que saliera por este hueco. Os voy a enseñar cómo. Metemos la canilla, el hilo lo sacamos por el huequito que os he dicho y ahora haciendo un poquito de presión, porque como ves aquí hace tope, con un poquito de presión lo vamos a llevar hacia abajo el hilo hasta que salga por aquí. Así. Apretamos un poquito y ya está. Ya tendríamos nuestra canilla y el canillero listo para meterlo en la lanzadera. Como ves, el canillero es circular y tiene aquí un pequeño saliente como un ganchito que es el que va encajado en la parte superior de la lanzadera. Así no hay problema ni equivocación a la hora de meter la canilla. Así que no tengas miedo. Ahora tienes que introducirla de forma que el ganchito coincida con el hueco que tienes aquí en la parte superior hasta que escuches clic. Ahí está. Ya están metidas nuestra canilla y el canillero justo en el espacio que tenemos que tener. Como puedes ver, el hilo de la canilla ahora mismo está aquí abajo. Tenemos que conseguir que salga por aquí arriba, por la placa de aguja, para poder coser. Ok, a continuación lo que tenemos que hacer es enhebrar la aguja. Para ello sigue las instrucciones que te indica tu máquina, aunque suelen ser casi siempre los mismos pasos. Primero colocas la bobina en el porta-hilo y sigue todas las marcas que te indica. Empezamos por la guía de aquí. Seguido bajamos por donde está la rueda de la tensión y enganchamos aquí. El siguiente paso es este. Fíjate bien que esto esté siempre arriba, porque si bajas el volante, esto baja. Tiene que estar arriba. Bajamos por aquí. Y ahora hay un pequeño paso que alguna gente lo obvia, pero es importante. Aquí hay un pequeño alambrito, un pequeño enganche. Y por ahí también hay que pasar el hilo. Esto ayuda a que esté mejor guiado y la costura luego sea bastante, bastante mejor. Por último, enhebramos la aguja y ya estaríamos listos. Ahora es el momento de sacar el hilo de la canilla por la placa de la aguja. Para ello, vamos a sujetar un poquito el hilo que viene de la aguja, el hilo que viene de la bobina superior. Bajamos, girando hacia nosotros, el volante. Baja la aguja hasta abajo del todo y vuelve a subirla, sin soltar el hilo de la bobina superior. Seguimos girando y el hilo de la canilla ya está enganchado. Ahora lo único que tenemos que hacer es tirar del hilo que tenemos en la mano y el hilo de la canilla ya ha salido por aquí. ¿Qué significa esto? Nuestra máquina está lista para coser. Cerramos la puerta, volvemos a poner el tarjetín y listo. Un pequeño truco que yo hago es que una vez que los hilos están sacados de la placa de la aguja, es llevar los dos hilos bajo el prensatelas y hacia atrás. ¿Por qué? Porque si lo dejas por encima del prensatelas, sobre todo el hilo que viene de la bobina, luego puede hacerte como un burruño, un lío de hilo que se ve súper feo, que si se queda como en el interior de la prenda o lo que vayas a coser, pues un poco no pasa nada. Pero si podemos tener un mejor acabado, me paro, me lo he hecho mejor. Y para finalizar el vídeo os voy a contar algunos de los problemas con los que os podéis encontrar en el tema de la canilla. Si el hilo se os atasca o enrolla o incluso se parte, la razón principal suele ser porque estáis usando un hilo de mala calidad. Yo recomiendo siempre Gutterman, es el hilo que uso yo y es el mejor, el de poliéster de Gutterman jamás me ha dado ningún tipo de problema de este tipo. Y el usar los típicos hilos que ves en alguna tienda, ¡Uy! Un maletín de hilo súper precioso con 32 colores y me encanta donde vienen guardados, olvídate, olvídate, a no ser que sea para coser algo a mano o algo así, porque esos hilos suelen dar problemas de partirse, enrollarse y al final estás desperdiciando tela, desperdiciando el tiempo y no te merece nada la pena. Otro de los problemas que podéis tener es a la hora de devanar la canilla, que la canilla no se cargue, que no se llene uniformemente. Se hace una especie de cono el hilo, en lugar de enrollarse por todos lados de la canilla igual, por algunos lados no se llena apenas y en otros parece que va todo el hilo ahí y coge como forma de cono. Ante esto simplemente puede ser que hayáis puesto mal la canilla, que hayáis puesto mal la guía del hilo o algo así, y yo lo que te recomiendo es que quites todo el hilo de la canilla y lo vuelvas a intentar devanar otra vez. Otro problema a la hora de coser es que las puntadas no estén dadas correctamente y esto puede ser debido a la tensión, a la tensión de la propia canilla. Ahora mismo no voy a resolver esta duda porque haré un vídeo exclusivamente solo para hablar de la tensión, pero que sepáis que es otro de los problemas que suele dar. Y por último, otro de los problemas que suele dar el hilo que viene de la canilla puede ser por usar telas que son más complejas a la hora de coserlas, como por ejemplo gasa o telas que son muy finas o muy gruesas, si no estás usando el hilo adecuado, el prensatelas adecuado y la aguja adecuada. Me quedé en blanco. ¿Cómo solucionar esto? Pues para ello tienes que saber siempre qué prensatelas y qué tipo de agujas tienes que usar. Si ves que cosiendo una de estas telas difíciles te da problemas y las puntadas salen raras, yo lo que te recomiendo es que desmontes totalmente el portacanillas, que lo saques del cajetín, lo desmontes todo, saques el hilo y vuelvas a enhebrar otra vez, siempre usando el prensatelas y la aguja que necesitas. Y esto es todo por el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, si es así dale deditos arriba y suscríbete al canal si es la primera vez que pasas por aquí. No deberías poner la cajetilla de alfa. Además te recuerdo, si no viste el vídeo anterior, es un vídeo en el que explico todas las partes de la máquina de coser. Puedes verlo porque te dejo el enlace en la cajita de información. Un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. Bye. Hay diferentes tipos de canillas, pero la mayoría de las... He Dizo el vídeo, por favor. No.